¿Qué onda chicos? Aquí en un nuevo video del canal Espero que hayan, como siempre, tenido un muy buen inicio de semana Ya aquí, pues, en este día miércoles Para algunos a lo mejor que me sigan en el canal Pues ya a lo mejor será jueves Bueno, el video de hoy va sobre dos noticias Una buena y una mala Curiosamente Bueno, primero daré la mala La mala es de que, pues, murió, lamentablemente Ahora sí que se fue al cielo de los peces Nuestro H.M. Mariposa La verdad fue por bastante descuidado De que no tenía tapada la urna aquí donde lo tenía Y pues saltó y a lo mejor ya sabremos Pero bueno, será para eso Espero que no se vuelva a cometer Bueno, como vemos aquí ya tengo tapado Descubierto la parte del medio Normalmente los peces no saltan por el medio Saltan nomás por las orillas Y como vemos aquí está el machito H.M.P.K. El Fancy Y pues aquí están las dos nuevas adquisiciones Ya me llegó el Overhaul No es totalmente fancy Y también compré Un Cooper Este es un Red Cooper No es que no se nota Muy bien Pero voy a ver si el día de mañana Subo un video donde se note un poco mejor Ya que pues el La luz aquí donde tengo Se ve todo amarillo Pero bueno, son los Los peces que Adquirí recientemente Vamos a ver si enfoco un poco No sé si se alcanza a ver Pero bueno, son bastante bonitos Como vemos aquí la La Ambra Super Delta Que está Bastante bien Yo creo que de hecho ya Este fin de semana los pondré Los he estado alimentando Con un puro alimento vivo Durante más de hecho De un mes Durante un mes yo creo Aproximadamente Y pues como vemos El Gambario Pues el video de ahí Va solamente sobre Las nuevas adquisiciones Que hice Y pues la La mala noticia De que murió Pues el H El H La chimera mariposa Que pues no se preocupen Lo estaré reponiendo Con algún otro Pues para la colección Y como vamos acá abajo El El cultivo de pulga Aquí tenemos de hecho Al macho Si quieren verlo Como vemos aquí está Voy a tener que acomodar De hecho El calentón Y pues acá El Cultivo De artemia Es importante Durante No podemos Si queremos No tenemos que dejarla Todo el día Nomás un ratillo ahí Para que Se remueva el agua Y no se estanque Bueno esto es todo Por el video de hoy No olviden dejar su like Compartir Y cualquier duda O comentario aquí abajo Voy a estar respondiendo A todos Y pues ya estamos Creo en los 26 o 25 suscriptores Y pues haré Un especial Ya que llegamos A los 100 suscriptores En el cual Les voy a Bueno no se todavía Ya tengo más o menos Una idea Pero bueno Estoy parando todavía Ya que estemos cerca Pues estaré subiendo El video Es sobre lo que tenemos que hacer Que pues un excelente día chicos Hasta luego